Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Piedica Los Mochis. Mi nombre es Anaín Rojo Valdés, técnica en barocodometría. ¿Qué es Piedica? Les voy a platicar un poco. Piedica es una empresa italo-mexicana, la introductora de la barocodometría. Contamos con el sistema más avanzado en tecnología en análisis de marcha y postura. ¿Cómo funciona? Funciona a base de un estudio barocodométrico, el cual lo hacemos estático, dinámico, revisión de postura, rotación de rodillas y un puedo escáner, el cual nos da los parámetros necesarios para fabricar su plantilla personalizada. ¿Quiénes son candidatos? Los candidatos pueden ser niños a partir de los dos años y medio o tres años, personas con edad avanzada, deportistas. Deportista es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una plantilla especial para ellos, ya que cuenta con una absorción de impacto con un 89%. Vemos la pelota de golf como bota en el escritorio. Este es un material especial que nos va a ayudar a absorber impacto. Entonces, ello nos va a ayudar a prevenir el cansancio, rendir más, desgaste de rodillas o esguinces. También la plantilla le puede servir a pacientes con problemas de diabetes, ya sea vía diabético o simplemente que tengan esta enfermedad. Pueden acudir por una fascia plantal, metatarsalgia o simplemente por durar muchas horas caminando o sentados. El derecho de estar sentados cuando estamos laburando no significa que no hay cansancio. Sí, sí hay cansancio, ya que el pie no tiene la misma circulación. Piedica, estamos ubicados aquí en Los Mochis, sobre el Boulevard Jiquilpan, 526 Poniente, frente al Hospital Fátima. Contamos con nuestra página de Facebook, Piedica Los Mochis, y nuestro número de teléfono, el cual es 176-1402. Estamos para servirle igual para el que venga a conocer nuestras instalaciones. Gracias. 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 Gracias.